El señor está allá, estoy hablando con el otro, y déjate que grabar. ¿Usted también está grabando ya? ¿Y la luz? No señor, lo que pasa es que este se lo deja así. No, no, no. ¿El caso de noticias va a poner por ahí? Todos grabando. Sí. El maldice que es que este es el de Arena Citan, güey.